Que la bandera flamé Que la bandera flamé Esta es la selección de la historia La que rompe sus límites dentro y fuera de la caña Acá estamos, listos para ser nuestro mejor mundial Estos son los 26 guerreros que vienen de la mitad del mundo Para consagrarse los mejores del mundo Estos son los nombres que Qatar y el mundo recordarán por siempre Arqueros Moisés Ramírez Alexander Domínguez Hernán Galíndez Defensas Piero Incapié Robert Arboleda Pervis Estupiñán Ángelo Preciado Jackson Poroso Javier Arriaga Diego Palacios Félix Torres William Pacho Volantes Carlos Grueso José Cifuentes Alan Franco Moisés Caicedo Ángel Mena Jeremy Sarmiento Jackson Méndez Ayrton Preciado Gonzalo Plata Romario Ibarra Delanteros Jorca Efreasco Kevin Rodríguez Michael Estrada Ener Valencia Esta es la tri que marcará nuestra historia ¿Quién está listo para desafiarlo todo? Pilsener Haremos historia ¡Gracias!